en la construcción del discurso académico se evidencian características del vocabulario sintaxis y gramática en un estilo propio con precisión y rigurosidad debido al grado de especificidad de un saber abordado desde el lenguaje neutral e impersonal para reconocer a través de diferentes argumentos la transmisión y o generación del conocimiento para avanzar en este interactivo es importante reconocer los elementos que hacen parte de la comunicación emisor receptor canal código y mensaje además de comprender los tipos de lenguaje que se usan de manera formal e informal género literarios tipologías sexuales categorías de análisis de discurso asociándose a las necesidades de quien desea comunicar y las particularidades de las personas a quienes desea transmitir la información con el fin de lograr la exitosa apropiación del discurso académico en este recurso educativo digital abierto podrá encontrar los tipos de lenguaje que se presentan en la comunicación académica sus significados ejemplos y diferenciaciones que le permitirán tener muy presentes sus particularidades e intencionalidades de diversos textos en el marco de la escritura académica lo que implica compartir el conocimiento de manera familiarizada con el entorno y sus posibles comprensiones